Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos Crisis climática no va a esperar Piden atenderla junto con pandemia La nota es de Angélica Enciso Y fue publicada por la jornada del 14 de abril de 2020 Insta 350.org a actuar con resiliencia Frente a la pandemia de COVID-19 El calentamiento global no va a esperar Y es el momento de actuar con valentía Centrándose en las personas y el medio ambiente Se debe invertir en medidas que ayuden a salir de esta emergencia Con el menor impacto posible en la salud Y prepararse para la crisis climática Dijo Nicole Oliveira Directora de la agrupación 350.org en América Latina Decenas de agrupaciones ambientales, sociales, de derechos humanos y pueblos indígenas Integradas en 350.org Demandan garantizar que las personas y el medio ambiente Estén protegidas por las acciones del gobierno Y allanar el camino para una recuperación justa de la economía Al tiempo que se da la máxima prioridad A la necesidad de salvar vidas Piden que los principales tomadores de decisiones del mundo Consideren los principios de que la salud de todas las personas Sea la máxima prioridad Que la ayuda económica vaya directamente a la gente O trabajadores y comunidades no ejecutivos Y que el estímulo económico Cree resiliencia para futuras crisis Especialmente la climática Y que la respuesta fortalezca la solidaridad Y la comunidad Y no el autoritarismo La pandemia Muestra cuán estrechamente estamos todos conectados Las soluciones que presentan las organizaciones Deben garantizar que nadie se quede atrás Necesitamos un enfoque global Verdaderamente integrado Que en primer lugar Invierta en la seguridad y la salud De todas las personas Pero al mismo tiempo No pierda de vista La transición que nuestras economías necesitan Para alejarse del carbón Petróleo y gas Sostuvo Brett Freishman Jefe de campañas financieras En 350.org Las organizaciones demandaron un paquete de estímulo Que ayude a impulsar la creación de millones de empleos Mantener a las familias Responder a la desigualdad social sistémica E invertir directamente Para garantizar oportunidades A las personas negras e indígenas Quienes sufren desproporcionadamente Los efectos de la inseguridad económica Producción Grupo de estudios ambientales Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León